Adiós muchachos compañeros de mi vida Parra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada Voy a alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me resigno Contra el destino nadie a la talla Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre Santa viejita y de mi noviecita Que tanto idolatré Recuerdan que era hermosa Más linda que una diosa Y que brillo de amor Le di mi corazón Más el señor celoso De sus encantos Cubriéndome de llanto Me la llevo ¡Suscríbete! 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 Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre Cerquita de mi madre Santa viejita Y de mi noviecita Que tanto idolatré Recuerdan que era hermosa Más linda que una diosa Y que brillo de amor Le di mi corazón Más el señor celoso De sus encantos Cubriéndome de llanto Me la llevo Es Dios el Rey Supremo No hay quien se le resista Y estoy acostumbrado Su ley a respetar Pues mi vida deshizo Con sus mandatos Llevándose a mi madre Y a mi novia también Dos lágrimas sinceras Derraman mi partida Por la barra querida Que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos El adiós posterero Le doy con toda mi alma Mi bendición